Bueno, arrancamos este nuevo bloque de noticias con lo que está pasando. La falta de tarjetas, principalmente los plásticos, estamos hablando de tarjetas de crédito. Y por supuesto, ¿qué pasa con la tarjeta SUBE? Claro, estuvimos consultando en la asociación bancaria, ¿qué pasa principalmente con los plásticos? ¿Qué nos dicen desde la asociación? Que hay inconvenientes de importación de insumos plásticos y electrónicos. Y esto justamente es la causa de importaciones, atrasos en la entrega de tarjetas de débito y también de crédito bancario, como también de la prepaga de colectivos, que es la SUBE que vos mencionabas recién. Por ahí les ha pasado a ustedes que están esperando una tarjeta determinada y no les llega. Y en base a lo que contaba Jiménez, los mendocinos estamos padeciendo atrasos que son de 15 días en los casos más leves por la llegada, la falta de tarjetas. Y de 60 días los casos más graves que hay a nivel local. Sobre este tema hablamos con el secretario general de la asociación bancaria en Mendoza, Sergio Jiménez. Es un problema que se ha venido suscitando en los bancos por la falta, en primer lugar, del material que implica la construcción del plástico, propiamente dicho. Y después también el insumo que corresponde a los chips que tienen las tarjetas de débito. Todos estos insumos son de origen importado y se vieron resentidos recientemente con el conflicto bélico Rusia-Ucrania. No obstante eso, en muchos de los bancos del sistema esta situación ya se ha normalizado y tenemos conocimiento de nuestros compañeros y compañeras que estaría demorando más o menos entre 10 y 15 días en algunos bancos del sistema. En cuanto al Banco de la Nación Argentina, que además del cambio de sus tarjetas de débito, las viejas tarjetas de débito con bandas magnéticas que ya están prácticamente no en desuso, pero tienen algunos problemas para ser leídas en los supermercados o en los postnes habilitados, está haciendo una migración de esos plásticos a plásticos con chip. Esto ha generado una demora y ahí sí se está notando la ausencia de estos insumos. Demoras que en algunos casos superan entre los 45 días y en algunos casos hasta más de dos meses. Y esto agrava mucho más porque el Banco de la Nación Argentina es el proveedor de la tarjeta SUBE, por lo tanto, esta tarjeta que es de uso cotidiano, de uso masivo, también se ve resentida la provisión de la misma.